¡Aplausos! ¡Gracias! 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 ¡Venga, dale, dale! ¡Venga, dale, dale, dale! ¡Venga, 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 dale, dale! ¡Vamos! ¡Vamos, Ariel! ¡Vamos, Ariel! ¡Vamos, Ariel! Este es tuyo! ¡Dale! ¡Adela! ¡Vamos, Ariel! ¡Vamos! ¡Vamos, Ariel! ¡Vamos! ¡Vale! Eso es, Ariel. ¡Bravo, amigo! ¡Bravo! ¡Fueltos en un nube! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Matean los vivos, mateanlo! ¡Vual! ¡Bravo, Ariel! ¡Matiá, Loro! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!